Un saludo a apóstol Miguel Ángel Ramírez desde aquí de Venezuela, que el Señor te bendiga y te guarde. Al apóstol Miguel Ángel Ramírez le enviamos un saludo desde acá de Venezuela. A la pastora Leticia, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a toda su familia, que Dios bendiga al Ministerio Cristiano Internacional, la Casa de las Cinco Fuentes en Ayua. ¿Cómo le dicen los niños de Venezuela al apóstol Miguel Ángel Ramírez? Gracias, pastor Miguel Ángel, te queremos mucho, muchas gracias. Un saludo a apóstol Miguel Ángel del Ministerio Cristiano Internacional, la Casa de las Cinco Fuentes de Venezuela. Amén.